Conche tomador esto ahí No, no me hagas mover cajas No me hagas mover cajas, te voy a matar Hijo de puta No me hagas mover cajas Wisa, que paso Bienvenidos a un nuevo episodio en MacPixel Esta es la continuación del capítulo anterior Que lo tuve que dividir en dos partes Porque se hizo bastante larga Y vamos a ver si podemos resolver los enigmas Que nos depara este videojuego Porque cada vez se hace más jodido Más complicado y más sin sentido Y eso es lo que me gusta a mi Y que no tenga sentido nada Así que nada, lo dejo con el video ¿Están todos? ¿Me tiro yo? No No, tampoco Y si salgo mal ¡Boludo! ¿Qué está pasando? Creo que ya sé Creo que ya sé lo que tengo que hacer A ver Primero voy a tirar a todos Bo 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 Ahora agarro el cadáver Y me voy a los controles No sé nada Abro la escotilla Ahora estoy solo ¿Qué pasa si hago esto? Estoy solo No hay nadie No hay nadie Era el muerto El muerto Era el hijo de puta Pues la otra vez había tirado a todos Ok Voy a la velocidad de la luz Al fin La puta madre Al cien por ciento ¡Vamos! Larguísimo este, boludo Dale No, no te duermas Un reptiliano Un beso Me abduce No Me viene conmigo Me va a besar Ya está Salve el día No me va a hacer nada No me va a reventar la nave No, la concha de tu madre Fui cute No correspondió Mi amor Mirá todas las opciones Que hay Desbloqueo la otra ¿Qué tengo que hacer acá? No me puedo acercar allá Verde Violeta Amarillo ¿Cómo que amarillo? A ver Corazón Seguramente no es ninguno de eso Eh, me abdujo ¿Era este? Si este me sirve Ok No era este Ay, qué rico Me van a cortar Ah, me están llamando Continuamos Seguramente es esto Ay, qué hincha pelota ¿Qué querés Steve? ¿Querés dibujar? ¿Querés pintar? Eh, estás feliz Steve ¿Cómo rompe la bola? No me interesa tu vida Este sinceramente no entiendo No lo entiendo No lo entiendo Es lo más mínimo Me quedo quieto ¿Qué pasa si me quedo quieto? ¿Me aburren? ¿Esta? Ah No sé qué hacer ahí Y acá tampoco Violeta Madre santa de Dios Qué bronca ¿Esto qué era? Ay Soy un pelotudo ¿Qué era esto? ¿Qué va a hacer? Estoy pintando Dale Eh ¿Te gusta? ¿Te gusta Steve? Bueno, ya está Soy un boludo Me olvidé Me olvidé que era esto El boludo Ah Usar cada uno De los colores Ok Ahí va ¿En serio me podía? A ver eso Ay, pero yo me quiero ir Me quiero ir ¿Cómo sé esto? Verde Violeta Ay, amarillo No Tomá una berenjena Tomá ¿Te gusta? ¿Te gusta la berenjena? Me gustó Mirá Le compó la berenjena Me convertió en berenjena Pero yo me mató Estoy vivo Concha Berenjena Tasca Tasca Bueno A ver Si me voy para allá No puedo Me sale esa mierda A ver Empecemos por acá Violeta Violeta Verde Verde A ver Fuego Ah, heavy metal ¿Te agrañó fuego? Tampoco Me termina poniendo muy nervioso este juego, boludo, te juro Dale, 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 dale Me pongo acá Me pongo acá Tampoco, no, yo quería, creía que Este, 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 este Ah, verde Ah, verde, no Es una combinación exacta, específica A ver, me cago de risa Me cago de risa en tu cara No creo que le haya gustado No le gustó Ok, hay alguna estupidez que no tiene nada que ver con eso Ay, esto me parece tan idiota, chabón No, acá tampoco A ver Verde Rojo, violeta Verde Ahí está Rompí la pantalla A la bosta Era eso Era eso, cojones Y a Steve que le den 100% Vamos Ay, pero los otros dos, te juro Ya, ya, ya Me rindo, boludo Desbloqueé uno nuevo A ver Acabo de estrellarme Estoy en la La concha tomada de esto No, no me hagas mover caja No me hagas mover cajas Te voy a matar, hijo de puta No me hagas mover cajas Me vas a hacer hacer esto cada vez Que sea y ganar, por favor ¿Qué? Para Eh Esperá, no me puedo mover No me puedo mover Ya está Ya está Sí, era Ay, gracias al cielo Ay, gracias al cielo Que no me hizo mover todas las cajas de mierda No, te juro Dropeaba el juego Se me hacía mover toda la caja Esto ya no entiendo nada Esto ya no entiendo nada Te juro que no entiendo nada Esto tampoco Verde Verde de vuelta Mirá, Héctor Guto A la bosta A ver No se me está quedando sin Ahí va Lo pude esquivar No, no Salí, salí, salí Me voy Ay, al fin Ay, al fin La puta madre ¿Qué me importa el último que me faltaba? Estoy quedando sin batería Y esta cosa no carga más Tengo que usar el auricular de gatito A ver Violeta Amarillo Es aleatorio Es aleatorio Estoy tratando de darle bola Soy un idiota Soy un idiota Quiero pegar un tiro, boludo Soy un idiota Hola Tomá No Esquivo Me mató He moricionado Bueno A ver si me esperan Que me cambio auriculares Que me está rompiendo la bola De que no tiene batería Niá Son los auriculares que me quedaban Bueno, tengo otros Que son más aburridos Bastardé y gato Jugando A ver ¿Qué tenemos que hacer? Me voy a la bosta Me voy Evito conflictos Mi auto Esta vez no es el auto Ok No tengo más nada que hacer Ah No Ah 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 He moricionado Ok A ver Me queda este No más Le pego A la bosta Me llevo la piedra Me voy Me voy al auto A tu casa A mimirla Ahogadísimo Lince Ok Ok ¿Qué? Super Tengo el ojo blanco Me convertí en superhéroe Super Más pixel A dormir Buena Rofián Más pixel Completadísimo ¿Ya está todo? Yo diría que sí Sí Al 100% No estoy de que gane Día salvado Boludo Qué largo Que fue Ahora el más largo de todo Pero Ha Dab En 2023 Muy moderno El chabón Pero bueno Espero que les haya gustado Este episodio De MacPixel Donde salgamos El día de 7000 millones De cosas Boludo Me quedé trabado En un montón Pero al final Al final salí victorioso Espero que les haya gustado mucho Like, comentario Suscribir Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!